así es como estamos amaneciendo hoy aquí en tijuana baja california con un frío tan demasiada mente intenso mira nada más allá como se alcanzan a ver los arros para los que se quieren ir a los de United States es el momento adecuado pero no más no voy a ir Gracias por ver el video.